Queremos inmediatamente que usted pida que el imputado sea llevado a la cárcel. No podemos entender que usted, le vuelvo a repetir, como representante de los intereses de este pueblo, no se haya puesto, al contrario, estuvo de acuerdo con la defensa de uno de los imputados, José Blas, para que siga gozando de prisión domiciliaria. Le pedimos, le exigimos que haga lo que usted corresponde. Lo mismo le decimos al señor juez federal. No vamos a declinar en esta lucha, eso lo dijimos el año pasado. Vamos a defender los intereses de todo el pueblo catamarqueño. Hemos sido estafados, hemos sido vulnerados en nuestros derechos. Somos perseguidos, políticos de la justicia, por inescrupulosos, que nos quieren amedrentar con miedo, con abuso de poder. No es así, doctor. Catamarque es chico, nos conocemos todos. ¡Pasa! Si tenemos que perder la vida en esto, y en nombre de los que ya no están, de los que perdieron sueños, de los que perdieron esperanza, de los que perdieron todo, vamos a seguir en esta lucha. ¡Cueste lo que nos cueste! ¡Por eso exigimos justicia! ¡Gracias!